Pocas veces habrás visto algo igual. Aunque parezca obra de un pintor surrealista, esta inquietante tabla de colores provocativos salió de las manos del pintor francés Jean Fouquet hace más de 500 años. La pieza que tenemos delante, Virgen con el Niño y los Ángeles, si bien representa una temática común para la época, rompe con todo lo creado hasta entonces. Los querubines y serafines monócromos, rojos y azules, el consumado trabajo de las telas, las transparencias o los sutiles reflejos de la ventana que podemos ver en las piedras de mármol, muestran el portentoso talento de su creador y el influjo del arte flamenco. Los cuerpos, completamente pálidos, dan un aire escultórico a la escena del primer plano, que parece flotar en un sueño delirante. Este fue sin duda uno de los cuadros religiosos más revolucionarios del siglo XV.